Alma Café cuenta con el complejo logístico e industrial de café más grande de Colombia, en donde se reciben 56.000 kilos de grano excelso que se procesan en una planta de 1.230 metros cuadrados y luego, para asegurar aún más su pureza, una máquina despedregadora retira por atracción magnética y diferenciación de peso y densidad cualquier elemento extraño diferente a café verde. El café se almacena en silos y luego se transporta y se pesa cuidadosamente con el sigilo que mereciera una joya, hasta llegar a uno de los mejores momentos de transformación del grano. Proceso de tostión Esta tecnología se llama de lecho fluido. Tiene una capacidad de 1.000 kilogramos por hora y allí, mediante un quemador y una cámara de tostión, con capacidad de 100 kilogramos por bache, se logra una excelente combinación, que genera un flujo de aire caliente a través de una placa perforada. Es una tostión por conducción directa, homogénea, que se hace a cada grano. Es en ese punto donde se logran las recetas. Entonces, se definen las etapas deseadas para cada bache de tostión y esto asegura la garantía del perfil de tasa deseada. Al finalizar, el bache de tostión va a una cámara compuesta por un tamiz de enfriamiento y un extractor para el calor. Entonces, el agua tiene la posibilidad de hacer contacto y así lograr el efecto Kenshin. A la mezcla también se le llama Blend. Y es cuando una vez está tostado y enfriado, el café va a unas enormes baterías de 6 hilos, en las que ya tostado el grano, se dirigen a otro sistema de transporte, que garantiza la conservación y apariencia de cada uno de los granos. Mediante un sistema de selección automática, se realiza la cuenta de cada grano, mediante un sistema de pesaje con unas paletas rotatorias y de movimiento, ya que allí se desplazarán a la batería de silos para poder dosificar proporcionalmente el café, de acuerdo con la receta de producción. Con una capacidad de 3.200 kg por hora, tras finalizar la mezcla, el café tostado se ingresa en un molino de rodillos o masas refrigeradas, que por compresión muelen el café, hasta el tamaño indicado en la ficha técnica del producto procesado. Y en 3 etapas se obtiene un café molido más homogéneo, que además, gracias a nuestro sistema de enfriamiento, evita que durante la molienda haya calentamiento del café, para poder realizar el proceso de empaque. Con la máquina de empaque tipo Flowback, se puede realizar automáticamente una capacidad desde 30 hasta 50 bolsas por minuto. Nuestros formatos de empaque son DRIPS SACHET FLOWPACK POTS ALMA CAFÉ Su logística, nuestra alma.